Mi nombre es Brian Pérez y soy el director del ballet folclórico Ciudad de Ecuador. Nosotros somos una agrupación del sur de la ciudad de Quito y pues nuestra idea es fomentar y rescatar la cultura nacional y latinoamericana. Para nosotros es una nueva experiencia, nosotros buscamos esta oportunidad y no la vamos a desaprovechar y nuestro objetivo es justamente dar ese mensaje a toda la sociedad de el querer mostrarnos nuestra cultura, lo que nuestros ancestros dejaron como herencia para nosotros. Bueno, pues toda la gente que venga a vernos se va a encontrar con una demostración de todo lo que corresponde o correspondía al Tahuantinsuyo, que viene desde Colombia, pasa por el Ecuador, sigue a Perú y termina en Bolivia. Entonces nuestra idea es tratar de cada país mostrar algo diferente. Entonces no es solamente cuestión de llamarse agrupación latinoamericana y bailar solamente, qué sé yo, lo boliviano o bailar solamente caporales, sino es cuestión de rescatar algo de otros países también de acá de Sudamérica. Bueno, yo les hago una cordial invitación a todas las personas que me están viendo al Teatro México en Quimba Calle el día sábado 8 de abril a partir de las 7 y media. Va a estar el ballet folclórico de Suya y Ecuador demostrando todo su arte, todo su elenco de bailarines, quienes pues estarán en escena, mostrando un mensaje a la sociedad de nuestra cultura y de la herencia que nuestros ancestros nos dejaron.